Bueno, sí, llevamos ya unos cuantos años haciendo el padrino de la carrera y todo lo que se ayuda para que el mediapimiente no tenga los problemas que tiene, pues bienvenido sea, ¿no? ¿Recomendarías esta carrera y ir a correr mucha gente? Siempre, es una carrera que, ya les he dicho, es por un bien para todos y creo que encima es un lugar excepcional para correr, que mejor sitio que la Casa Campo, que la tenemos que conservar también y se puede disfrutar, es una carrera para la familia, para gente mayor, para gente joven, por lo tanto, recomendable 100%. ¿Cuántos años lleva viniendo? Pues creo que este es el cuarto año, creo que es el cuarto año, tercer, cuarto año, entonces, bueno, estoy muy contento por poner un granito de mi parte, ¿no? Y todo lo que sea ayudar, por mi parte, va a estar siempre ahí, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!